Hola, estoy haciendo esto porque Pablo lo me lo ha pedido y porque dice que si alguien hace esto me defenestro. Defenestrarse es cortar la cabeza, así que ve comprando una guisina porque estoy más aburrido que tú. Pero tú has trabajado más con esta mierda, así que venga, a darle al vídeo. No me siento especialmente orgulloso, pero a darle al play. Hola, sí, soy yo, Yotaro, y estoy haciendo cosas. ¡Cosas! Hola, ¿qué tal? Soy la estrella, ¿y tú? Yo soy un círculo con un triángulo, y mira, mira, atento, puedo bailar, y empiezo a bailar, y aquí estoy. ¡Wow, increíble! Pero mira, yo también. ¿Qué pasos de baile? ¡Qué genialidad! Oye, podemos hacer unos famosos, vamos a... hay un torneo aquí, no sé, y si participamos y ganamos. Claro que sí, porque hay que competir. Correcto, me parece muy bien. Ahora es el momento en el que debéis elegir qué queréis que pase. ¡Todo el fans serviste al mundo! ¡Venga, chicos! ¡Hasta el próximo episodio de Forma Simple es High School! ¡Sé a lo que haces referencia! ¡Sé todas las quejas que hay! ¡Lo entiendo perfectamente! Y realmente, has hecho más que el autor original. ¡Esto ha molado! ¡Esto lo ha editado, así que Ale, esto está subiéndose a YouTube, eh! ¡Pues venga, Ale, adiós!